Yo tengo un amigo en tierras mexicanas Vive en Escobedo, cerquita de Monterrey Es el mero mero con Enrique en las aguas Si toma tequila, le gusta cantar al rey Tiene un corazón tan grande como el mar Grande como el mar que no le cae en su pecho Es un amigo sincero de verdad, sincero de verdad Es un cuate muy derecho Eres buen padre también, eres buen hijo Dios te bendijo dándote cuatro princesas Mayra, perla, catea y paola Con carrito y sofí tu dicha es completa Y en complemento Dios lo mandó a tu vida La bella perla del tor que está allá arriba Viene de la estrella pasando por Valle Verde Tiene don de gente y le sobra la humildad Seguidor y amigo de Alfredo Gutiérrez Le gusta el café con tacos y nopal Tiene un corazón tan grande como el mar Grande como el mar que no le cae en su pecho Es un amigo sincero de verdad, sincero de verdad Es un cuate muy derecho María de Jesús te dio una buena crianza Por esos valores eres un gran personaje Del viejo Mario heredaste la tempranza Mario Alberto nunca aterraje Mario Alberto nunca aterraje El viejo Mario heredaste la tempranza Mi cuate nunca aterraje Tiene un corazón tan grande como el mar Grande como el mar que no le cae en su pecho Es un amigo sincero de verdad, sincero de verdad Es un cuate muy derecho Mario salúdame a Jaime García Mi gusto Para mi gente de la colonia independencia de Monterrey Sinceramente como el público de Monterrey Así no hay, ¿por qué? Porque además de quererlo a uno Por sus grabaciones, por sus actuaciones Lo quieren de verdad Sinceramente yo veo muy posible que en un futuro Tome de base para todas mis actuaciones De Centroamérica y Norteamérica La ciudad de Monterrey